El archivo de Cristian Farabelli para la antesala del futuro Creo que la muerte está muy contenta porque es un alma fantástica Un hombre cristalino, transparente, buena persona, un gran autor Yo creo que a partir de Alberto Migré vinieron todos los autores jóvenes que están haciendo ficción En estos momentos y han tomado mucho de él Y hasta Azucal y Callao, no este martes, el otro martes Y estaba con Nora Masi, con Hernán Aguilar, me estaban esperando Y me dijeron, tómame del brazo, vamos a caminar por Callao como antes, decía Y nos fuimos caminando y comimos juntos, tomamos vino, soñamos Y ahí me dijo, voy a volver a hacer Radio Mitre Creo que era, permiso para imaginar, quiero que esté Si voy a hacer también el teatro y quiero que esté Pero mucho más allá, que eso diría, es lo que, es esa moneda de todos los días El trabajo, era él, él como imagen de ser humano A veces estábamos dos o tres horas buscando una palabra Porque él quería esa palabra Y cómo encontrarla, ¿no? Porque la exigencia de él hacía pensar únicamente en esa palabra Esa palabra, porque esa palabra tenía una música Porque esa nota musical, por ejemplo, que él quería una sinfonía Y tenía que entrar en tanta cantidad de segundos y cerrar el acorde Y si demoraba seis horas para eso, dedicaba seis horas de su vida para eso Él tenía su autoridad y lo que dice de intuición Yo le voy a agregar algo, Alberto, si me estás escuchando Que aparte de esa intuición, él estaba muy pendiente de los problemas que tenían los actores Yo creo que, no sé si vivo o muerto, al menos yo no conozco Un autor que se haya preocupado tanto por la vida de los actores Yo creo que era mucho más que un autor Por eso te digo, él se preocupaba de la vida, de la necesidad De cómo estaba cada actor anímicamente, económicamente, espiritualmente ¿Es verdad o no? Me estabas contando, increíble, me estabas contando, Miguel, no sé si lo querés contar Pero que llega a ver actrices que han trabajado con él Que hoy a lo mejor no están bien de salud Y él va y le sigue a visitar con vos Es decir, ¿cuántos años llevaste de amigo de Alberto? Muchísimos Es como un poco como que uno pierde la cuenta, ¿no? También empecé en la televisión de la mano de Alberto y se... Oh, así es O es que sigue la gira La de Alberto, que era increíble Hablamos para la gente que no sabe los guiones, escriben a la izquierda Las acciones a la derecha de la palabra, ¿no? El texto, y esa izquierda que describía las situaciones Claro, y de pronto teníamos cuatro, cinco, diez páginas Me acuerdo que un día Laura Novoa Teníamos una escena de seis páginas Y se desmayó en el medio de la escena Porque era tanto lo que estudiábamos de un día para el otro Y entonces yo lo llamaba por teléfono y decía Hoy me recibí de ingeniero agrónomo De tanto que había estudiado, ¿no? Igual que le cambiabas una palabra, Dorita, ¿o no? No, sí, no le gustaba Y si tenías dificultad decirla porque de pronto se te trababa la lengua Se enojaba Te venía del control y te decía ¿Cómo no sabés decir esa palabra? Tenés que decirla Y uno la tenía que decir Hablaban ahora recién las madres, las abuelas Esos sentimientos de mujer, esas mujeres maravillosas que dibujó Porque no era solamente la heroína Era cada una de las historias Y cuando Julita Zambrano Yo te miro en Mabel y pienso en esa amiga entrañable de Solita En Pobre Diabla Y uno dice, bueno, el personaje de China, ¿no? Y decíamos, mamita sabe, ¿no? Esa frase que quedó en la historia China está en el Festival de Mar del Plata Hay muchos amigos que quisieron venir Pero están lejos hoy justo Irma también está en el Festival de Mar del Plata y demás Te decía, Mabel, ¿cómo construiste esa amiga entrañable? ¿Cómo te la dibujó Alberto? ¿Cómo te dijo así? No sé, era un personaje que iba a durar tres días o dos capítulos Y se convirtió en el coprotagonista Y esas cosas Él sabía mirar en el fondo del alma lo que podía dar el actor A veces nosotros ni sabíamos que podíamos decir esas cosas Y ser tan graciosos Y él lo extractaba y te lo hacía decir Claro, porque a veces cuando quieren poner humor en una tira, en una telenovela No tanto, en las telecomedias Hoy hay más telecomedias Entonces ahí viene lo que yo decía El morcillero Y entonces la mala palabra Pero no, ahí estaba escrito ese humor, ¿no? ¿Cierto, Laura? Sí, claro Me acuerdo Estaba escrito y con toda la delicadeza Y además, él sabía producir el impacto justo La pausa La pausa Que no podía ser de otra manera Más que con esa pausa Como él la marcaba Y el plano de la cámara No era solamente Por eso te digo, era autor Era también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Tal cual Cuenta alguna de las anécdotas que tienen que ver con la música clásica en las novelas de Alberto De Alberto ¿Cómo seleccionaba? ¿Cómo elegía? Ah, sí, horas Y era interesante ir a las disquerías Y decían los vendedores Que la gente decía Quiero la música de Piel Naranja Claro, claro Y era de pronto Bach Pero la reconocía Sí, sí, sí No por Bach Entonces esto es lo maravilloso de cómo Incluso esto de que La cantidad de nombres de los personajes de Alberto Que las madres les ponían a sus hijos Archivo de Cristian Farabelli Para la antesala del futuro El Ariel de Piel Naranja fue histórico Yo digo los nombres de todos Porque me acuerdo, me contaban hoy Que le pidió permiso a Canela Para ponerle al Dana Al personaje de Solita en su momento O sea, esas cosas que se le ocurrían Esos nombres originales Ya decían antes los nombres de los galanes Que el nombre y el apellido Eran la misma letra En casi todas En todas las tiras, ¿no? En casi todas En casi todas En casi todas El ejemplo Rolando Rivas Para que no se Lautaro Lama Pablo Juan Tal cual Pablo Nuestra Piel Pablo Nuestra Piel Exactamente Los títulos de las telenovelas Que eran maravillosos Y la radio La radio Te miro, Graciela Vamos a hablar más ahora Pero bueno ¿En qué año empezaste el trabajo con Alberto? Mirá, yo soy amiga De Alberto Hace más o menos 50 años Y empecé Bueno, yo estaba en Radio del Mundo En el elenco estable Y él Me capturó Para ir a hacer El radio teatro En Radio Excelsior Que fue Una época maravillosa O sea, ¿qué hay vio? Acá tengo a mi protagonista Pero ahora me contás más Porque seguimos recordando A este gran maestro Porque lo queremos Alberto, mire Aquí estamos En esta edición especial De Afectos Especiales Un programa que conduce Víctor Laplaz Pero que hace muy poquito Grabó un homenaje Con Alberto Migre Y por eso estamos Recordándolo hoy En el día en que Su corazón Como decía Le dijo basta Pero en el día en que Salió de gira Como decíamos Por aquí Vamos a seguir recordando Alberto Pero para todos los que Quieren acompañarlo Él no quiso que lo velaran ¿Es así, Víctor? Así es Pero mañana A las 10 de la mañana En Argentores Que es en la calle Pacheco de Melo Y Callao Se va a reunir Toda la gente Para acompañarlo Hasta el Panteón De Actores De La Chacarita Van a hacer una misa Y nombrar sus restos A las 11 de la mañana Así que los invitamos A todos Para despedir Al gran Alberto Migre Víctor Estamos hablando De la música De los recuerdos Lo tenemos presente Alberto No queremos hablar de esto Pero bueno Va a estar con sus amigos Con los actores Y Miguel ¿Qué fue lo último Que charlaste ayer? ¿Qué va a ser Alberto? Porque hoy íbamos a ir al teatro Ah ¿No se perdía nada? No Él tenía muchas ganas De ver una obra Que fuimos el viernes Pero un actor se enfermó Entonces esa noche Él era muy de organizar ¿No? De prever De prever Dice ya te espero A las 8 y media Porque yo salgo de Argentores Tomamos un café Y vamos a ver la obra Y yo tengo las entradas Acá en mi bolsillo Para ver Y tengo la idea De que me voy a encontrar Con él A tomar un café Y seguramente En algún momento Lo tendré Como siempre No solo en mi corazón Sino verlo En algún lugar ¿No? Seguro Era matero ¿No Alberto? Era matero Sí, sí Además Qué ricos mates Cebaba Él cebaba los mates Laurita Qué bueno Y cocinaba muy bien A ver, a ver A ver ¿Cómo era la cocina? Y porque él cuando Este Te cebaba mate Él este Los caminaba los mates Ah, eran charlados Eran charlados Y además se iba A la cocina Buscaba la pava Te servía el mate Te lo traía No con termo No, no con termo Habla vos Y tampoco traía la pava O sea que La pava al fuego La pava al fuego Mira, está bueno ¿Y qué cocinaba de rico? Y cocinaba todo Era un maestro Era un maestro Cocinaba todo Él este Era este Director también de cocina ¿No? También ponía la izquierda Y la derecha Ponía la izquierda Y era muy padre de todo Sí Cuando mis hijos eran chicos Hemos ido a la quinta Y nos invitaba Y nos despertábamos Y decía Esta tostada es de naranja Este dulce Y para los chicos Digo Yo puedo Pero era todo Para los chicos Pero con un amor Era muy paterno Era un padre Para nosotros Fue un padre Fue un padre Fue un abuelo Fue todo Fue un padre Un gran amigo Fue fundamentalmente Lo que hablábamos Y además le quiero contar Algo a Dora Que sé que se va a emocionar Pero es lindo decirlo Este El miércoles Porque yo estoy en una comisión En Argentores El miércoles me mandó A pedir un presupuesto Porque le quería festejar Los jóvenes Años que va a cumplir Dorita No sé si quiere decir Cuántos Chicos Noventa Noventa años Va a cumplir Y entonces Estábamos preparando eso Y estaba haciendo La lista De la gente Y entonces Dice No le vamos a decir nada Dora Vamos a decirle Que vamos a ir Dos o tres Porque nadie la quiere Nadie le quiere festejar El cumpleaños Y vos también Miguel Estabas preparando Una fiesta Alberto También Una fiesta sorpresa Sí En eso estábamos Bueno siempre Yo Alberto tenía Un gran sentido Del humor Y nos divertíamos mucho El lunes Estuvimos cenando Y decía cosas Muy graciosas Sí También hay que decirle Con toda la onda Que era cínico Pero maravillosamente cínico O sea uno se divertía Con él Con los comentarios Como cuando habló recién De las novelas mexicanas Eso me refiero Miguel Quería hablar con Graciela Hablando del humor ¿Qué te queda De ese humor de Alberto? Esos recuerdos Era divertidísimo Realmente Digo era Y me suena raro Me parece que es Está Sí Qué cosa es divertida Tan buen amigo Tan buen amigo Era divertidísimo Además una persona Tan generosa Pero tan generosa Eso lo que nos gusta Todo Tan generoso Muy generoso Yo creo que cada vez Que creaba un personaje Era generoso con ustedes Absolutamente ¿No cierto? Porque regalarte Mabelitas a Julita Es un regalo Que te hizo para siempre ¿O no? ¿Cómo? Regalarte a Julia Fue un regalo Que te hizo para siempre Ah mi amor Es Julita Zambrano Digo Yo creo que él En los libretos Al principio Lo dibujaba Y de acuerdo Como lo hacíamos Lo agrandaba Claro Pero también Lo que se notaba Es que inmediatamente Entraba en la gente Como lo que decíamos Antes de esa frase de China O ese personaje Él lo probaba Y después la gente Lo repetía Y hay que recordar Que al principio Lo que decía Alberto Digo Rolando Rivas O pobre Deberían unitarios La gente Ya creía que eran Telenovelas Como ahora Que se trabaja Todos los días 12 horas No, eran unitarios Cuidado Y recordemos también Por ejemplo Cuando lo llaman Para hacer Rafa En la segunda etapa Que no le gustó Demasiado la cosa La hicimos juntos ¿Qué pasó a Víctor ahí? No Ya era la nueva tele Era la nueva tele Y en general Alberto y yo Coincidíamos en esto Tuvimos la suerte De trabajar con mucha libertad Por eso quizás Yo hace muchos años No trabajo acá Y con el Rafa Hubo algunas presiones No del canal Específicamente Un poco más arriba Y entonces Se nos dificultó Porque Bueno Y a un autor Sacarle la libertad Claro Es lo que decía Alberto Yo no podía elegir el elenco Vamos a hablar con alguien Que también Por supuesto Está en el corazón de Alberto Y seguramente Ella también lo tiene en su corazón Hola Telma Viral ¿Cómo te va? Laura Uffal Te saluda ¿Cómo estás Laura? Bien Bien Acá con gente muy amiga Alberto Estamos recordándole ¿Cuál es tu recuerdo personal Telmita de Alberto Migre? Bueno Mira Yo desde los primeros momentos Que llegué a este país Mi país Inmediatamente Casi fui convocada por él Él me quiso mucho Yo lo admiré mucho Y lo quise mucho Fuimos muy amigos Era un hombre Muy Muy exigente Cosa que a mí Me resultaba Sumamente atractivo A pesar de ser un romántico ¿No? Por las cosas que escribía Y tenía esa cosa dual Que tienen los artistas ¿No? Que de pronto son Picharacheros De pronto son un poco irónicos Claro Pero terminaba siempre Con una gran sonrisa Y un gran abrazo Y decía lo que tenía que decir Cosa que eso me parecía espléndido Y estaba siempre Siempre encima de su trabajo Y de sus cosas Y siempre cuidadoso Y siempre Siempre protagonista De todas sus 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 Estrellas ¿No? Que en ese momento Había muchas Seguramente Que él creó muchas Estelma Te dio esa oportunidad Te vemos en una foto En este momento Con Satur Una foto divina ¿Te estás viendo? No No Pero te cuento yo Te cuento yo Que te estamos viendo Con una foto Donde estás preciosa Junto a Satur Y bueno Hablábamos de De cómo escribía Alberto De cómo cuidaba todo Y bueno Este Y también de cómo Cómo manejaba Y su humor Como vos decías Irónico Así que te agradecemos mucho Por estar acá Ayudándonos vos también A recordar a ese Alberto Miguel Que tanto queremos A ese querido amigo Gracias A vos Telma Viral Muchísimas gracias Y bueno Nada Lindo Lindo Acordarse Porque uno Lo vuelve a ver Veo esa foto Con Satur Que obviamente Yo creo que Hoy Ustedes saben que a la mañana Los iban llamando ustedes A muchas figuras Que trabajaban con Alberto De las radios Y nadie podía hablar Porque todo el mundo Estaba tan emocionado Porque lamentablemente Los productores Tenían que dar la noticia Porque falleció ayer tarde ¿No es cierto Víctor? No Anoche Ayer La madrugada Ayer muy tarde A eso me refiero Se fue a dormir Claro Si Entiendo que entre 12 y una Más o menos Y lo encontraron Yo llegué a las 8 a la casa Y el médico me dijo Que estimaba Que hacía De 6 a 8 horas Que había muerto Esa casa Esa casa de caballito Donde vio Alberto Era su vida también También Claro Y estaba el patio Y estaban los rincones De novelas Y además En un pasaje Que él pintaba En sus novelas Y un frente Parecido a los frentes De las novelas Aquello que tomaba Denis También Y muchos personajes Hasta llevaron Apellido de calle De caballito Exactamente Famoso Mónica Higuera Paz Algunos conocerán La casa Higuera Y además Nombraba Cachimayo Y nombraba Pedro Goyen Archivo de Cristian Paraveli Para la Antesala del futuro Dos barrios porteños El corazón nuestro Nuestra historia Y vamos a seguir Charlando Y yo me quedaba Con Miguel Porque me decías Que iba a ir al teatro ¿Y qué le pasaba A Alberto Cuando no le gustaba Viste en el teatro Después venía el café Y la crítica No me quiero ni sentar Con Alberto No grita Fijate que Que era buen público El viernes pasado Te digo que se había Suspendido esta obra Y nos invitaron A ver otra obra Ahí en el Paseo La Plata Y bueno Disfrutaba 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 ¿Le gustaba ir a saludar A los actores? A veces sí A veces no Según siempre Le rendían un homenaje Porque imagínate Cuando se podía Y siempre decía Este lo pondría Haciendo tal cosa Este Porque me imagino Que como cualquier director Autor No puede dejar de imaginar En qué lo vería Tal o cual personaje Siempre le buscábamos El lado Hablábamos de la obra Por supuesto Hacíamos análisis De lo que veíamos Pero siempre le buscábamos El lado divertido Y positivo Porque esas cenas Eran un poco Para que se despeje Un poco De toda la tarea Que tuvo en Argentores Hay que decir que claro Todas las cosas Tan hermosas Las cosas que ha hecho En tan poco tiempo ¿Cuánto hace que Alberto Estaba en la dirección De la presidencia? Dos años va a ser Desde el 27 de mayo Del 2004 Fueron las elecciones Él había tenido Un problema de salud El día 25 de mayo Claro Que se quería vestir E ir a votar Internado Este Así era Así era Yo estuve compartiendo Una cena hace poco En Argentores Con ustedes Hermosa Y la verdad Que un homenaje Permanente Y crear tanto permiso Para imaginar en la radio Como me decían Que iba a seguir Contaste que empezó A escribir radioteatro A los 13 años Es impresionante No se puede creer No se puede creer Que un adolescente Como él disfrutaba Los días que estábamos En la radio Grabando permiso Para imaginar Y cómo se enojaban Nosotros ya le teníamos Los códigos Por ejemplo Él decía Cuando alguien se equivocaba Abría la puerta Del estudio Y decía Mi querido Era un apeteado Pero no era un cabrón mal No, no, no No, no Alberto Mira cómo te defiende Tu mente Y si no de pronto Cuando algo le gustaba Cuando algo le gustaba Te hacía Un homenaje Y después íbamos a cenar Y si no después decía Te reto Porque te quiero Sí No mal le faltó El respeto a un actor O trató mal a uno Al contrario Al contrario Al contrario Lo digo con todo El humor del mundo Y estamos también Por hablar ahora Con alguien que bueno Yo creo que también Como tantos Lo debe considerar Un amigo del corazón Hola Arnaldo Andrés ¿Cómo te va? Laura Uffal te saluda Hola Laura ¿Cómo estás? Bien Recordando con una sonrisa Como escuchás acá Con cariño Con afectos especiales A un grande como Alberto Migre ¿Qué te pasó hoy Cuando te enteraste Arnaldo? Mira yo estaba Este Trabajando No tenía el celular abierto Y cuando Hice una pausa Lo encendí Y ahí de pronto Me llaman de un medio Y bueno Ahí me entero Y fue realmente Este Un Una conmoción Para mí Fue un No lo podía creer Todo se transforma En un dolor Una pena enorme Enorme Porque Yo llegué hace Unos minutos Y estoy viendo El programa de ustedes Veo tantos amigos Ahí Y de verdad No es necesario Recordar a Alberto A Alberto Migre Que todo el mundo Que todo el mundo conoce Ni su obra Este Ni su manera de expresarse A través de la televisión Pero para mí Lo más valioso Es su condición de ser humano Claro De verdad Era un ser Increíble Bondadoso Como bien Oí que decían Este Preocupado Sumamente preocupado Por Por sus amigos Actores Por la gente Que lo rodeaba Inclusive gente Que por ahí Se cruzaba Este En el diario Vivir A mí me Me constó eso Yo lo he visto De pronto Ayudar a la gente Este Se nos fue un Un hombre Grande De corazón Enorme Y creo que eso Es lo más Lo que yo puedo Resultar en este momento De verdad Lo perdido Y Me queda como Un pequeño Este Una cosa Amarga Porque Aunque él No lo decía Este Yo sabía Que él tenía Muchísimas ganas De estar Haciendo televisión Y la televisión Lamentablemente Se olvidó de él En estos últimos No sé si Década o más Pero De verdad Era una persona Que hubiera sido Muy 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 valiosa Estos años Él hablaba mucho De recatar la palabra El valor de la palabra Cosa que hemos ido perdiendo Como decía él Así que bueno Lamento muchísimo Y me sumo Al dolor De todos los amigos Y de todos Y de todos Y de todo ese inmenso Inmenso público Que hoy lo está llorando Es así Arnaldo Muchísimas gracias Porque Ese personaje Que él te construyó Nos quedó En el corazón A todos Todos los personajes Y entiendo lo que te pasó Y yo conté Que cuando llamaban De las radios La mayoría de las figuras Que trabajaban con Alberto No podían ni contestar De la emoción De haber perdido Un amigo tan querido Exactamente Gracias Arnaldo Y ya nos estamos yendo Ustedes saben que Cuando grabaron este programa El 20 de febrero Aquí con Alberto Tan lindo Tan bronceado Que estaba tan feliz Que así lo llevamos Con todos nosotros Lo vamos a recordar Marilina Ross Estuvo Cantándole una canción Y él se emocionó muchísimo Así que Nos vamos a ir Les agradecemos a todos Y ahora quédense Porque la van a ver a Marilina Cantándole a Alberto Gracias Gracias